¿Qué es el CERNAC? En contacto con el director del CERNAC, Juan Antonio Peribonio. ¿Cómo estás? Muy bien Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todos los televidentes. A ver, llama la atención que tengan que ustedes como CERNAC estar solicitando sacar estas cláusulas cuando a todas luces muchas de ellas son prácticamente de lógica común que no debiesen estar. Bueno, así es pues, la verdad es que hemos hecho un trabajo inédito. Siempre se ha pensado que en este servicio de las autopistas concesionadas no se les aplicaba la ley del consumidor y nosotros estamos rompiendo con ese paradigma, con esa creencia. Hemos innovado en esta materia y estamos insistiendo que en este servicio se le aplica la ley del consumidor, particularmente en una materia que a nosotros es muy relevante, que es el contrato de Televía. Es aquel contrato que firmamos cuando instalamos el TAC, el dispositivo TAC, en nuestros autos. Ese contrato fue el que revisamos y el que, en donde detectamos que hay cláusula abusiva. Ahí sin duda alguna hay aplicación de la ley del consumidor y estamos exigiendo, por lo tanto, su cumplimiento íntegro por parte de las empresas en un servicio que hoy día se ha transformado en un servicio muy relevante para millones de chilenos y que, ¿por qué no decirlo?, es un servicio básico a esta altura y, por lo tanto, los consumidores merecen la máxima protección y eso es lo que estamos exigiendo en el cumplimiento también de nuestro deber, que es, ojalá, tratar de transformar estos mercados relevantes en donde hay reclamos. Por eso, Germán, hicimos estas dos cosas que anunciamos ayer, nuestro ranking de reclamos, por una parte, y, en segundo lugar, el anuncio de los cambios de estos contratos en donde detectamos estas cláusulas abusivas. Pero, a ver, director, encuentro, quizás hasta un poco más también desde el punto de vista de opinión, grave que suceda esto en el sentido de que tenga que estar el CERNAC, claro, es la labor de ustedes, pero que tengan que estar revisando prácticamente todos los contratos que eventualmente pudiesen existir en el mercado para que se cambien cosas. O sea, ¿eso quiere decir que las empresas no tienen conciencia de que, de repente, hay ciertos abusos en sus contratos y que si ustedes no los fiscalizan, no los van a cambiar? Germán, justamente, y así lo dijimos el año pasado cuando planificamos nuestro trabajo, incluso siguiendo instrucciones del presidente Piñera, de que teníamos que revisar todos los mercados, particularmente los más reclamados, y que utilizan los contratos de adhesión. El contrato de adhesión es aquí el contrato que uno firma y no tiene la oportunidad de discutir su contenido. Cuando firmamos este contrato del TAG, es un contrato de adhesión. Nadie puede discutirle a la empresa si está de acuerdo o no está de acuerdo con una cláusula. Por eso es que el consumidor merece máxima protección y por eso estamos haciendo esa labor. Lo hemos hecho en telecomunicaciones, en la banca, en las cajas de compensación, en los servicios domiciliarios de salud, en las alarmas privadas. Hoy día le tocó el turno a las autopistas concesionadas, le hemos puesto la lupa de la ley del consumidor y detectamos abusividad en las cláusulas. Ahora bien, las empresas en una mesa de trabajo acogieron el planteamiento del CERNAC. Ellos están dispuestos a aceptar esta exigencia de modificar estos contratos. Por supuesto que estamos cambiando a juicio nuestro la mentalidad que existía. Aquí estamos cambiando una cultura que existía de instalar cláusulas que no se ponían en los zapatos del consumidor. Acá estos contratos en general se firmaron, estamos hablando de contratos de concesiones que tienen aproximadamente 8 años. Y hay que decirlo con todas sus letras, se hicieron sin pensar en el consumidor. Se hicieron pensando más bien en la actividad, se hicieron pensando más bien en colocar incentivos en donde en realidad no estaba presente el consumidor. Y nosotros lo estamos haciendo ahora porque nos parece que es lo que corresponde y estamos dando un avance importante. Estamos iniciando un trabajo porque nos parece de la mayor relevancia en un servicio que hoy día es masivo, como digo, y que el consumidor hoy día requiere la mayor protección. Claro, si lo que pasa es que lo que indigna en cierto sentido es que si ustedes no nos hubiesen dicho eso a las empresas, estos cláusulas abusivas seguirían en los contratos, por un lado. Y esa lupa que usted señala que está empezando a enfocar en distintos mercados, ¿se va a dirigir hacia dónde se puede adelantar quizás algo en ese sentido? Bueno, nosotros Germán hemos ya señalado que vamos a revisar todos los contratos en donde tengamos una cantidad importante de reclamos. Comenzamos ya, como dije, con los más reclamados que llegan al CERNAC. Vamos a continuar, nosotros vamos a revisar, por ejemplo, los principales contratos de educación, los que se firman en donde se ofrecen servicios y queremos ver cómo se ofrecen y cómo se están obligando las empresas. Hemos dicho también, por ejemplo, los contratos con las inmobiliarias que uno firma muchas veces sin conocer los detalles de lo que uno está firmando. Son tareas que tenemos pendientes por delante y que sin duda también lo vamos a hacer. Es lo que corresponde, estamos cumpliendo con nuestro deber porque ese es el compromiso que asumimos. Queremos propiciar cambios estructurales en estos mercados reclamados porque son los consumidores los que merecen la mayor protección, mayor transparencia, mejor información, mejor calidad del servicio. Una de las herramientas de trabajo que hemos utilizado y que es muy eficiente son los rankings de reclamo. Porque eso también nos permite mostrar la fotografía de cómo es el comportamiento de las empresas frente a la cantidad de reclamo, de qué se quejan los consumidores, los usuarios de ellos mismos y además cómo se comportan frente al reclamo, si acogen o no acogen al reclamo. Esta es una utilización de una política pública muy eficiente porque le permite a la empresa darse cuenta dónde están los puntos débiles y verse a la competencia para evidentemente diferenciarse de la competencia. Y mejorar, que esto lo vean como una oportunidad de mejora porque sin duda alguna al final todos ganan, los consumidores, las mismas empresas que van a salir fortalecidas y por supuesto el sistema. ¿Qué pasa con las empresas más pequeñas que quizás tienen poca cantidad de reclamos porque son empresas que son de nicho y por lo tanto también el público es mucho menos masivo que otras? ¿Qué pasa con ese tipo de contratos que eventualmente existen y que pudiesen caer en cláusulas también abusivas? Bueno, nosotros recogemos los reclamos de los consumidores, Germán, en todos los mercados de Arica a Punta Arena a través de nuestra página web, ahí se pueden hacer los reclamos. Y empresas pequeñas, como usted dice, también nos llegan reclamos de ellos y hacemos mediación. Esas empresas pequeñas, naturalmente, que también pueden estar sujetas al control de los propios consumidores que reclaman. Nosotros en virtud de esos reclamos iniciamos nuestras gestiones, las medidas que adoptamos, hacemos mediación generalmente para resolver el problema del consumidor y resolvemos casi un 60% de los reclamos que nos llegan por esta vía. Pero obviamente también estamos abiertos a revisar las otras industrias, como usted dice, de nichos más pequeños, tal vez que no son tan masivos, en donde también puede haber abusividad en las cláusulas. Eso es lo importante que hemos nosotros abierto, un camino muy claro y muy categórico de que en los contratos que firman los clientes, los consumidores, no puede haber abusividad, porque generalmente eso es lo que ocurre en estos contratos de adhesión. Por eso es que este camino que hemos abierto es muy favorable porque el consumidor ya sabe, está más empoderado, sabe que cuando tiene que firmar un contrato pueden haber cláusulas abusivas y por lo tanto está más informado y mejor preparado para reclamar y nosotros en ese caso entonces recoger este reclamo y actuar en consecuencia. Bueno, le quiero agradecer a esta hora de la mañana este contacto, que esté muy bien. Gracias a usted Germán, que tenga buen día.